¡Pasa por aquí! Come this way. Pasa por aquí. ¿Tengo caries? Tengo caries. Do I have cabries? ¿Tengo caries? ¿Tiene cuarto? Tiene cuarto. Do you have a vacancy? ¿Tiene cuarto? ¿Tiene mangos? ¿Tiene mangos? ¿Tiene mangos? ¿Hablas árabe? ¿Hablas árabe? ¿Hablas árabe? ¿Hablas chino? ¿Hablas chino? Do you speak Chinese? ¿Hablas chino? Anda al patio. Anda al patio. Go to the patio. Anda al patio. Suba la calle. Suba la calle. Go up the street. Suba la calle. Válgame Dios. Válgame Dios. Good heavens. Válgame Dios. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Mi padre fuma. Mi padre fuma. Mi padre fuma. My father smokes. Mi padre fuma. Buen apetito. Buen apetito. Enjoy your meal. Buen apetito. ¿De qué trata? ¿De qué trata? What is it about? ¿De qué trata? Vengo de casa. Vengo de casa. I come from home. Vengo de casa. Soy pelirroja. Soy pelirroja. Soy pelirroja. I am a redhead. Soy pelirroja. Me llamo Sara. Me llamo Sara. Me llamo Sara. I am called Sara. Me llamo Sara. Me llamo Sara. My water broke. He roto aguas. Hoy es mi día. Hoy es mi día. Hoy es mi día. Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Vamos a comer. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? I got out of the taxi. Bajé del taxi. ¿Will you go by train? ¿Irás en tren? Quiero dormir. I want to sleep. Quiero dormir. ¿Cómo va todo? ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Puedo entrar. I do not work. Yo no trabajo. Show me that. Muéstrame eso. Muéstrame eso.